Bueno, en este caso la Fiscalía ha designado que se realice el tema del reconocimiento del lugar de los hechos. No es un tema de reconstrucción, eso hay que dejar muy en claro. Entonces en esto van a emitir los informes de justamente los agentes que han venido de la ciudad de Uruguayas a realizar este tema del reconocimiento. Ustedes como abogado defensor, ¿qué es lo que ustedes están aspirando o qué piden a la justicia? Bueno, lo que nosotros vamos a buscar dentro de todo el proceso es justamente que se haga justicia con una sentencia condenatoria en contra del procesado, que justamente el día de ayer tuvimos la diligencia y bueno, pues la Fiscalía se limitó a solicitar medidas alternativas a la prisión, que también es un derecho del procesado. Sin embargo, nosotros respetuosos de eso hemos decidido continuar con este procedimiento e impulsar de acuerdo con el respondedor. ¿Quiere decir que el imputado en este momento está en libertad condicional? Sí, justamente el día de ayer se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas. Entonces el juez, bajo pedido de Fiscalía, pues le dictó medidas alternativas, como es el uso del grillete, la prohibición de salida y prohibición de enajenar también y la presentación en un periódico en Fiscalía. De acuerdo al pedido de ustedes, de acuerdo a los articulados en los cuales ustedes se sustentarán, ¿cuál es la sentencia de que ustedes esperan que se le dé a haber imputado? Bueno, como bien conocemos en este caso, Fiscalía es la que va a impulsar, pero nosotros vamos a buscar el máximo de la pena, que sería cinco años. Eso estipula el Código Orgánico Interamericano. ¿No hay reconocimiento, o sea, pecunariamente de minimización? Así es, exactamente. Hasta el momento no hemos tenido ningún acercamiento. Básicamente yo estoy representando al abogado de la víctima de fallecido y del señor Larcos, que se encuentra también en terapia intensiva aquí en el Hospital General Atacunga. Entonces, hasta el momento nosotros no hemos tenido ningún acercamiento, o no han hecho ellos ningún acercamiento, en este caso con mis defendidos. En verdad, primeramente comenzaré dando. Gracias a Dios. En segundo lugar, yo quiero justicia por la pérdida de mi señor hijo, Kevin Alexis Galarza Peña Fiel. Que quizás aquí no hay justicia terrenal, pero hay un Dios que hay una justicia del cielo, que quizás ahí vaya, porque en verdad yo le fui a dejar con sus propios pies, a mi hijo, y él, con su vocación que tenía de servir a la patria como policía nacional, lamentablemente por un irresponsable, irresponsable conductor, Edwin Batallas, le me quita, no solamente me quita, sino le asesina a mi hijo y a muchos compañeritos de los aspirantes. Espero y aspiro que la ley, los señores jueces, los señores fiscales actúen en buena forma, pero lamentablemente hubo ayer una audiencia que tranquilamente él, en vez de acusar, estaba defendiéndole al acusado. Eso espero, espero que no se quede en la impunidad de la muerte de mi hijo, señor periodista. ¿Hasta el momento está llevando efecto el normal proceso con lo que conlleva justamente este tipo de lecciones? Sí, así, así, usted sabe, nosotros ignoramos de los trámites, pero con mi abogado patrocinador le estamos siguiendo, y esto no se quedará así. Nos vamos hasta las últimas consecuencias, porque no, como le dije, ahora hasta los animalitos, discúlpenme el ejemplo, hasta los animalitos tienen derecho, peor un ser humano que recién estaba comenzando a vivir. Como yo decía, él era pibastón, él era, yo esperaba que él me entierse a mí, no yo a él. Disculpe. Soy la mamacita del aspirante, del segundo aspirante que fue después del fallecido, es el que más grave estuvo en el hospital, Andrés Larcos. Y quiero aclararle a los señores defensores que el día de ayer en audiencia que fue para el señor que salga libre, nos dijeron que había 14 aspirantes con heridas leves. Entonces, enteré ese señor que mi hijo pasó 15 días en terapia intensiva, entubado, con dos operaciones de la cabeza, dos operaciones de la barriga, y con una, teníamos todavía una operación de la pelvis de mi hijo. Pero gracias a Dios fue una fisura de coxis. Entonces, que no venga a decir los abogados defensores que son heridas leves, que primero se enteren cómo en realidad son las cosas de los aspirantes, y que no ha habido ningún acercamiento. Solamente le digo yo, señor, en vez de estar pagando abogados, gabinetes, lo que sea, por lo menos tenga un poquito de humanidad y acérquese, por lo menos a decir, está bien, está mal, o hacerse cargo, por lo menos, de algunas cosas. Pero lamentablemente, veo que también la fiscalía no pone mano dura. En el caso particular de su hijo, ¿cómo se encuentra en ese momento usted de salud? Gracias a Dios, ahorita ya le pasaron a neurocirugía, al piso de neurocirugía. Pero créanme que la recuperación de mi hijo es muy larga. Es muy larga porque usted no tiene el huesito en la cabeza. Tengo que yo, cuando ya pase un año, conseguir la placa y ponerle el huesito a mi hijo. Entonces, yo no entiendo cómo la fiscalía se maneja, pero a mí ya vinieron al hospital del médico legista, vino a llevarse todo el expediente de mi hijo, y ayer en la fiscalía no hubo eso. Entonces, no entiendo cómo se manejan, cómo son los protocolos. Entonces, por favor, yo pido a la fiscalía que, por favor, hagan justicia. Como ustedes dijeron ayer, solo son 14 aspirantes que están con leves lesiones. No es así, señora. No es así, señor abogado, ni señor fiscal. Mi hijo pasó 15 días en terapia intensiva, como le digo. Y como le digo, no tiene el huesito en la cabeza, no tiene el vaso en el estómago. Entonces, que se acerquen y se den cuenta de lo que en realidad son las cosas. ¿Usted tiene un estimativo? ¿Cuánto es lo que se le ha gastado hasta el momento en el hospital? Hasta el momento estoy gastando como mil dólares. Eso, que yo no soy de aquí. Me estoy quedando en el hospital, duermo en el hospital. Ha habido gente. Yo soy de la parroquia de Lola del Cantón Mejía. Entonces, yo duermo día y noche en el hospital. Créame, señor, que nos dieron un cuarto para que nosotros durmamos ahí. Yo y mi esposo. Y ha habido gente caritativa que sí nos han venido a dar por lo menos un cafecito, una comida. Porque hasta en eso tenemos que gastar. Porque no somos de aquí. Nos han apoyado, gracias a Dios, en el hospital a quedarnos los dos porque no tenemos aquí familia. Entonces estamos nosotros, por nuestros medios, tratando de salir con mi hijo. Por eso pido yo justicia, no solo por mi hijo, sino para todos los 28 aspirantes, en especial por el fallecido y mi hijo. Eso es, muchas gracias. Bueno, eso se refiere a un accidente de tránsito que ocurrió en los primeros días del mes de junio, en el cual se impactó una camioneta color roja con un camión. Y obviamente fruto de ello hubo la pérdida humana, es decir, una persona fallecida que fue uno de los aspirantes. Y también heridas, en algunos casos fracturas, en otros casos heridas leves, de los aspirantes que se encontraban trotando con dirección norte-sur. De manera puntual, ¿cuál es la acción que se desarrolló esta mañana? Ya. Dentro de este presente proceso, primero hubo una audiencia de flagrancia, es decir, una audiencia que se realizó dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho, en el cual el señor de la camioneta quedó, en este caso, detenido. Posteriormente a eso se apelaron y se revocó, en este caso, la prisión preventiva y se mantiene actualmente libre. Pero, fruto de este proceso, quedó pendiente el reconocimiento del lugar de los hechos. Obviamente por ese tema del paro y todo se suspendió. Pero, el día de hoy, se realizó el reconocimiento del lugar de los hechos con los representantes de la Comisión de Tránsito del Guayas. Adicional a esto, usted, en este caso, ¿a quién está representando? Ya, justamente yo estoy representando a dos de los heridos que tienen incapacidad de 31 a 90 días, que es un señor Suntasic y el otro compañero que se encontraba, obviamente, en la mitad del pelotón. ¿Qué es lo que aspiran ustedes? Primero, con familiar, usted como abogado defensor de las personas. Bueno, efectivamente, el momento desde que nosotros asumimos el presente proceso, como consorcio jurídico projuris del Cantón Salcedo, hemos asumido con responsabilidad. Obviamente, estamos definitivamente seguros de que nuestros clientes, en este caso, son los inocentes dentro del presente proceso. ¿Por cuánto? Usted podrá observar detrás de mí, la camioneta venía con dirección norte-sur y no se percata del pelotón, que se encontraba de aproximadamente un total de 96 aspirantes a policías, que son más o menos del grupo que estaban, en una fila de cuatro personas cada grupo. Y la camioneta, por encontrarse en el censo de velocidad, de lo que presumimos, obviamente, no tenemos técnicamente la prueba para determinar aquello, no verifica ni observa, obviamente, al pelotón y trata de rebasar. Y al tratar de rebasar, parece que observa la presencia del camión que venía a su izquierda y al tratar de ingresar nuevamente a su carril, obviamente, acaba la vida de uno de los aspirantes y de muchos, en este caso, quedan heridos. ¿Cuál es el siguiente paso de aquí? El siguiente paso, lo que establece, obviamente, el Código Orgánico Integral Penal es que el día 12 de julio se finaliza la instrucción fiscal y, posteriormente, a eso tendríamos ya la audiencia de juicio de procedimiento directo. ¡No! ¡La muerte del hermano que no se cae en juzgue! ¡No! ¡No! ¡Quiero a la justicia! ¡Quiero a la justicia para mi hermana! ¡Quiero a la justicia! ¡Sí, señor! ¡Ayúdenme! ¡Quiero a la justicia para mi...